bienvenidos bienvenidas optimización se debe construir un embudo cónico cuya generatriz mida 20 metros cuál debe ser la altura del embudo para que su volumen sea el mayor posible lupa en uno tenemos el embudo esta es la altura la que nos están preguntando este es el radio del embudo y como esa altura aquí forma un ángulo de 90 grados perpendicular esta es la generatriz en un cono la generatriz quienes la hipotenusa si entonces tenemos este es cateto altura y este es cateto radio cuál debe ser la altura del embudo si está para que su volumen sea el mayor posible la función a mayor posible la función a maximizar es volumen del volumen del embudo un tercio de pi r al cuadrado por h digamos que esté la ecuación 1 que podemos decir como aquí tenemos un triángulo rectángulo aplicamos pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual un cateto al cuadrado r cuadrado más el otro cateto al cuadrado la altura al cuadrado vamos a despejar una de las variables en este caso despejamos r y transponemos la h nos quedaría de esta forma paso 3 en el paso 4 3 en 1 esta 3 la vamos a reemplazar en 1 volumen vamos a tener un tercio de pi que es lo mismo decir pi tercios quien es r al cuadrado vea esta expresión la pasamos acá por h por h observemos que este volumen ya quedó en términos de h una sola variable si quedaría pi tercios multiplicamos me da este multiplicamos me da este el volumen en función de h como lo tenemos en términos de una sola variable vamos al paso 5 vamos a derivar la constante por la derivada de la variable pero aquí tengo constante 400 y la derivada de h es 1 1 por 400 400 la derivada de esta potencia es menos 3 y para la h rebaja el exponente en 1 ya está la derivada del volumen vamos ahora a igualar a 0 para encontrar el punto crítico o el número crítico que está haciendo este 3 en esta expresión está dividiendo pasa a multiplicar al 0 0 por algo da 0 y este pi pasa a dividir 0 dividido pi da 0 entonces se resume en esta expresión si despejamos la h transponemos esta quedaría positivo y el 3 que está multiplicando la h pasa a dividir como tenemos h al cuadrado como lo eliminamos sacando raíz cuadrada en ambos lados entonces me quedaría así y este sin raíz raíz cuadrada de 400 20 quedaría 20 raíz de 3 racionalizamos es decir multiplicamos y dividimos por raíz de 3 y nos quedaría esta expresión y esta expresión que es h aproximadamente a 11,5 metros ese es el punto crítico ese es el máximo vamos a verificarlo paso 6 la segunda derivada del volumen constante la derivada de la esta constante 0 quedaría 2 por 3 es 6 menos 6 rebaja el exponente en 1 vamos a reemplazar el valor de h que obtuvimos este que es el mismo de este que me interesa no el valor numérico solamente el signo observe que este está negativo es más desde aquí se puede ver está negativo me da negativo la segunda derivada es decir hay un máximo confirmado de que h es máximo cuando vale 11,5 me dice cuál debe ser la altura del embudo para que su volumen sea máximo la altura del embudo es esta si hasta ahí está el ejercicio pero supongamos que me piden cuál debe ser el volumen máximo entonces ese valor de h máximo lo reemplazo en 3 y me da el r máximo realizamos esta operación y obtenemos de que r es 16,4 metros para ese volumen máximo que tenemos empleamos 1 un tercio de pi ¿quién es r? reemplazamos este al cuadrado por h y esto sería el volumen en metros cúbicos espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima